Bueno, vamos a comenzar con el curso básico de contabilidad. Vamos a empezar a trabajar sobre lo que es el módulo de contabilidad y empezar a ver qué es lo que podemos hacer o cómo tenemos que trabajar para poder, digamos, contabilizar en el sistema. Cuando nosotros ingresamos al módulo de contabilidad, vamos a ver que tenemos al izquierdo una barra lateral, son las mismas opciones para trabajar con los asientos contables. Después tenemos toda esta zona que está acá arriba, que es una zona de filtros para poder buscar algún asiento en particular. Y después acá abajo tenemos la posibilidad de ver el listado de asientos que vayamos generando. En principio, la contabilidad es una parte del sistema que nosotros podemos usar o no usar. Digamos que esto de la contabilidad, si nosotros queremos, podríamos trabajar sin contabilidad, no habría ningún problema. Ahora, si nosotros queremos trabajar con la contabilidad, tenemos que tener en cuenta una serie de configuraciones que son necesarias para poder hacerlo. En principio, cuando ingresamos al módulo, vamos a ver a la izquierda que tenemos lo que es la acción de ejercicios contables. Esta primera opción tenemos acá. La primera, bueno, es principal, pero esta en realidad es simplemente para llevarnos a lo que es el módulo de contabilidad. Entonces, le pasamos acá, no hay problema. Pero acá lo que tenemos es esto, ejercicios contables. Cuando nosotros ingresamos a ejercicios contables, vamos a ver que se nos abre una ventana nueva, donde podemos buscar y ver ejercicios que tengamos generados o crear ejercicios nuevos. Acá en esta base demo, yo tengo ejercicios de 2007, de 2008, de 2009, de 2010, hasta 2012. Pero no tengo el 2013, no tengo de este año. Este paso, digamos, del ejercicio contable, es el primer paso necesario para poder contabilizar en el sistema. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, lo que hacemos es ingresar al módulo de contabilidad, vamos a ejercicios contables, que esta opción de ejercicios contables y cuentas contables, estas dos que vemos acá, si vamos al administrador de táctica, acá los parámetros, vamos a ver que también están. Acá tengo ejercicios contables y cuentas contables. Podemos acceder de los dos lugares, porque esto si lo ven desde el administrador, van a ver que también figura. Las opciones son exactamente las mismas. Tenemos la posibilidad de ingresar de cualquiera de los dos lugares. Esto lo comento porque seguramente, si se meten en el administrador para ver las opciones, las van a ver de nuevo. Bueno, son exactamente las mismas. Bueno, cuando ingresamos a la opción de ejercicios contables, lo primero que tenemos que hacer, botón derecho, es dar de alta un ejercicio nuevo. Este es el primer paso. El ejercicio simplemente es un periodo de tiempo que nosotros tenemos que dar de alta para tener disponible para cargar los 200 contables. Decimos, por ejemplo, que este es un periodo contable para el año 2013. Y le damos un nombre. Acá, por ejemplo, en la base demo yo tengo como nombre el año 2007, 2008, 2009. Entonces, le podríamos poner un nombre, ejercicio contable 2013, por ejemplo. El nombre que queramos. En realidad el nombre lo podemos modificar después. Eso en realidad no es tan importante, ¿no? Porque después lo podemos cantar. Lo importante es, bueno, le asignamos un nombre, más que nada, para diferenciarlo de otros ejercicios. Y después tenemos que indicar cuáles son las fechas. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, en este caso, ¿no? Que este ejercicio contable es para todo el 2013. Y le digo que la fecha de inicio es del 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre. ¿No? Seleccione ese rango de fechas. Esto quiere decir que voy a tener un ejercicio contable donde en este rango de fechas, del 1 de enero al 31 de diciembre, voy a poder ya registrar asientos contables. ¿No? Digamos que este ejercicio ya me habilita ese periodo de tiempo. Por eso es que es el primer paso. Es simplemente un nombre y un rango de fechas. Tenemos también la fecha de comprobación. Esta es una tercera fecha que figura acá en el momento de crear el ejercicio. Que siempre va a ser igual que la fecha de inicio. En principio son las mismas fechas, pero que la podemos cambiar. Yo le podría poner la fecha de comprobación es del 1 de julio. No sé, del 1 de octubre, de noviembre. Bueno, o el 15, ¿no? O sea, acá le podemos cambiar fecha y día y mes, ¿no? Bueno, esta fecha de comprobación se puede cambiar porque nosotros podríamos hacer una diferencia. Podríamos decir que el ejercicio arranca el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero que el sistema no nos permita cargar asientos anteriores al 1 de octubre, por ejemplo. O que no nos permita cargar asientos anteriores al 1 de julio. No sé, por decir algún ejemplo. Entonces, de esta forma tenemos un ejercicio contable, ¿no? De enero a diciembre, pero que solamente tenemos disponible de julio para adelante. Todas, digamos, las meses anteriores no vamos a poder cargarle asientos. Entonces, con esta fecha de comprobación podemos limitar ese tiempo disponible dentro del ejercicio. Pero si no nos interesa, en realidad esto lo podemos usar como fecha de inicio. Le ponemos lo mismo. Y no vamos a tener ninguna limitación. Este RECID que se ve acá es un código que se genera automáticamente para identificar el ejercicio. Esto no se puede modificar. Esto simplemente lo podemos ver y aceptar. Entonces, ahora ya tengo para el 2013 un ejercicio contable. Digamos, que está definido por las fechas que abarca del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Bueno, este es el primer paso. Lo que vendría después de crear el ejercicio contable es cargar el plan de cuentas. Yo tengo un ejercicio, pero que está vacío. Está definido por fechas y nada más. Entonces, el segundo paso que tendría que realizar es ingresar a cuentas contables, que es la otra opción que vemos acá abajo, que también podemos acceder desde la administración de TAC y la nota cuentas contables. Es lo mismo. Y acá, bueno, en cuentas contables, primero podemos elegir cuál es el ejercicio del que queremos ver las cuentas contables. Vamos a poner 2013. Acá podemos entrar para ver las cuentas que tengan tal descripción o tal número. Lo voy a sacar. Y buscar. Cuando voy a buscar para este ejercicio, no voy a encontrar nada, porque es un ejercicio que vimos de alta recién. Si yo busco, por ejemplo, un ejercicio anterior, 2002, que acá hay los que tengo en la base demo, cuando voy a buscar, fíjense que ya tengo un plan de cuentas cargada. Tengo el activo, activo corriente, disponibilidades, cajas, monedas. Lo puedo ver en forma de árbol, para que me lo organice de esta forma, o en forma de lista. O sea, es el mismo plan de cuentas, pero he visto otras formas. Básicamente es lo mismo. Yo lo pongo en forma de árbol porque me resulta más amigable verlo de esa forma. Pero en realidad, esto es del 2012. Bueno, yo ahora estoy trabajando con el ejercicio 2013 que no tiene cuentas contables. Entonces, una vez que tenemos el ejercicio, lo que podemos hacer es dar de alta las cuentas contables de ese ejercicio. Para eso tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es hacerlo directamente desde este lugar. Vamos acá a cuentas contables, botón derecho, nuevo, y creamos una cuenta contable. Le ponemos, por ejemplo, que esta es la cuenta del activo, la descripción es el nombre, un nivel y una numeración. Que la única diferencia es que el nivel va separado por puntos. Yo acá, por ejemplo, si completo el nivel, pongo la 1 punto, vamos a ponerle 4 ceros. Después ese número se completa automáticamente, ¿no? De esta forma. Y es el mismo. La única diferencia es que el nivel está separado por puntos. Y esto de los niveles lo que va a hacer es organizar el plan de cuentas. Yo acá, por ejemplo, volvemos al 2012. Esto está organizado de esta forma. Activo, y de acá se desprende el activo corriente, y de acá se desprenden disponibilidades, y de acá se desprenden todas estas cuentas imputables, por los niveles que tienen. Yo esto no lo arrastro manualmente. Esto se ordena solo por los niveles que tienen. Por eso es que nosotros, cuando damos de alta a las cuentas contables, le asignamos niveles para que después ya se organizen automáticamente donde tienen que ir. Simplemente es eso. Selecciono esta. 2013 de nuevo. No tengo nada. Y quiero dar de alta a las cuentas contables. Entonces, le digo, por ejemplo, que la primera cuenta que tengo es la del activo. Y tiene este nivel. No sé, vamos a ponerle 4 ceros. Hay que indicar también si es patrimonial o si es de resultado, si es saldo creador o deudor, si es imputable o no imputable. Digamos, tenemos que darle las características de cada cuenta y podemos aceptar. Y ya se va a dar de alta. Y dice que ahora tenemos una cuenta contable. Es no imputable, es el activo. Pero ya la tenemos dada de alta. Y podemos seguir dando de alta a las cuentas. Indicando, por ejemplo, que ahora tengo el activo corriente. Yo veníamos utilizando, por ejemplo, que tengo acá en la base de emoción. Que si saldo do or, o apredor, que es imputable o no imputable. Le puedo dar ya cuál es el nivel de esta otra cuenta. Esta, por ejemplo, podría ser la 1.1. Y después, cero de nuevo. Entonces, cuando yo acepto, me lo organiza de esta forma. Digamos, como un subnivel de activos. Por los niveles que tiene. Pero básicamente, una de las posibilidades es dar de alta a las cuentas. De este plan de cuentas. De esta forma. Botón derecho. Nuevo. Y las vamos agregando. Generalmente, cuando se empieza a crear un plan de cuentas de cero. Lo que se hace es utilizar la otra opción. La segunda opción. Que sería lo que es la importación de datos. Lo mismo que cuando se importan empresas. O como se importan contactos. Cuando vamos a empezar a trabajar en el sistema. Bueno. Los planes de cuentas. También se pueden importar. Entonces, para eso. Lo que tenemos que hacer es completar un Excel. Con las cuentas contables. Y de esa forma las pasamos después a táctica. Por una importación. Yo acá, por ejemplo. Tengo un archivo. Que ya tiene cargado. Lo que es el plan de cuentas. De la base demo. No. Este simplemente es un ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer es. Con este Excel. Ir completando en cada fila. Las cuentas de nuestro plan de cuentas. Estas cuentas que se ven acá. Son todas de la base demo. Lo que haríamos es algo similar a esto. Ponemos en cada una de las filas. El nombre de cada cuenta. Activo. Activo corriente. No corriente. Bancos. Cajas. Para cada cuenta tenemos lo mismo. Nivel y numeración. Lo mismo que hacíamos en forma manual. Pero lo que haríamos ya en el Excel. Y después para indicar si son cuentas patrimoniales o de resultados. O de saldo acreedor o deudor. O si son imputables o no imputables. Ponemos un 1 o un 0. Acá me está indicando, por ejemplo, que un 0 es patrimonial. Y un 1 quiere decir que es de resultado. O que un 0 quiere decir que es acreedor. Y que un 1 es deudor. ¿No? O que la cuenta es imputable. Ponemos un 1. O si no es imputable. Ponemos un 0. ¿No? Entonces para cada una de las cuentas. Completamos el Excel. Entonces una vez que lo tenemos completo. Esto se puede tomar para lo que es la importación. Y cargarlo en forma masiva. La táctica. Digamos, no va a hacer falta dar real una por una. Desde acá. ¿No? Botón derecho nuevo. Porque eso seguramente va a llevar más tiempo que hacerlo en el Excel. Por eso es que. Este segundo paso. Que sería la carga del tan de cuentas. Se puede hacer en forma manual. Pero también por importación de datos. Eso sería lo más conveniente. Y acá lo que tenemos en el Excel. También es esto que se figura acá. Que es el receive. Que este receive en principio no hace falta completar. No, obviamente. Esto lo podemos usar nosotros. Si ustedes quieren que le importen los técnicos. Porque en realidad. Este receive simplemente es. El ejercicio. ¿No? Pedimos de alta que es el 2013. Yo lo que voy a modificar. Es copiar este dato. Este dato que nos daba cuando lo dábamos de alta al ejercicio. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es copiarlo. Y pegarlo en el Excel. ¿No? Así como está. Lo copio y lo pego. Esto se puede hacer en forma masiva. En dos minutos. En dos segundos. En realidad. Lo arrastro, lo copio y lo pego. En realidad no hay mucha complicación. Por eso es que en realidad. Esto recién no hace falta darle mucha importancia. Porque en el momento en que haya que cargarlo. Nos pueden consultar. Les decimos cómo es. Y es muy sencillo. Lo más importante es completar esto. Lo que es el Excel con cada una de las cuentas. Con la numeración que tiene. Con los niveles. E indicar también si son patrimoniales. Si son de resultado. O de saldo priori o de la deudor. Si son imputables o no imputables. Y con esto ya lo damos de alta en forma masiva al sistema. Yo en este caso lo que voy a hacer. Vamos a cancelar esto. Tengo el 2013 con estas dos cuentas. ¿No? Las voy a eliminar. Así dejo todo como estaba en principio. Tengo la cuenta del activo. Corriendo. Esto vamos a eliminar también. Entonces volvemos a como estábamos antes. Ejercicio 2013 sin cuentas contables. Digamos, está vacío porque no cargar nada todavía. Lo que se puede hacer. Hay una de las herramientas que permite copiar el plan de cuentas. Eso es lo que se debe usar ahora para no tener que cargarlo otra vez. ¿No? Si nosotros, por ejemplo, trabajamos el año 2013 con un plan de cuentas. Y arrancamos el 2014. Y queremos seguir contabilizando. Tenemos que dar de alta el ejercicio 2014. Tenemos que cargar el plan de cuentas. Sabemos que para cada ejercicio tenemos que dar de alta el plan de cuentas. Y vamos a hacer lo que tenemos. En este caso, yo ya tengo ejercicios anteriores. Tengo el 2011, el 2007, el 8, el 9, el 10, el 11. Tengo hasta el año pasado. Y ahora dimos de alta el nuevo. Entonces lo que se puede hacer para no cargar de nuevo el plan de cuentas es copiarlo, digamos, directamente. Acá hay una de las opciones que es esto, ¿no? Copiar el plan de cuentas donde yo le puedo hacer al sistema que quiero tomar. El plan de cuentas que tenía ya cargado, 2012. Y que me lo copie acá, ¿no? En el 2013. Y acá tenemos algunas opciones que, en principio, bueno, habría que dejar tildadas. Yo en este caso las dejo destiladas porque si no hay cosas que después no vamos a poder hacer, ¿no? Que en realidad lo dejo estilado para que podamos verlo ahora en este curso. Pero simplemente lo que hago es copiar el plan de cuentas, ¿no? Y ahora para el 2013 ya tengo el plan de cuentas cargado, ¿no? Vamos a suponer que lo doy de alta por importación o que lo doy de alta como manual, ¿no? Pero yo ahora tengo un plan de cuentas. Este es el segundo paso, ¿no? Debemos ir repasando un poquito. Lo primero es crear el ejercicio. Simplemente es indicar cuáles son las fechas de inicio, fecha de fin, cuál es el nombre de ese ejercicio. Pero una vez que tenemos el ejercicio, damos de alta el plan de cuentas del ejercicio. Puede ser en forma manual o puede ser por importación de datos, ¿no? Como más nos convenga. Ahora yo ya tengo el plan de cuentas. Y después vendría el tercer paso, que también es importante, que es relacionar el plan de cuentas con táctico. ¿No? Porque el sistema todavía no sabe en qué momento tiene que tomar la cuenta de caja, en qué momento tomar la cuenta del banco. ¿No? Nosotros simplemente cargamos un plan de cuentas. En el sistema, digamos, no le indicamos en qué momento tiene que tomar tal cuenta o en qué momento tiene que tomar tal otra cuenta, ¿no? Para eso es que tenemos la opción de lo que son los identificadores. Estos que están en este lugar. Estos identificadores son los que nos van a ayudar a relacionar justamente ese plan de cuentas que vimos de alta con táctico. ¿No? Acá, por ejemplo, bueno, antes de esto, ¿no? Para poder contabilizar en el sistema, cuando vamos al administrador de táctica, en los parámetros tenemos esta opción de asientos automáticos. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esto de los asientos automáticos lo que permite es tildar o destildar estas opciones para que el sistema genere o no automáticamente los asientos. Si nosotros cargamos un ejercicio contable, le cargamos el plan de cuentas, pero tenemos esto deshabilitado, no se van a contabilizar los comprobantes, no se van a contabilizar las facturas, ni las compras, ni los recibos, ni los pagos, porque lo tengo deshabilitada esta opción. Si yo en cambio tildo estas opciones, lo que va a pasar es que cuando yo genere un pago, por ejemplo, se va a generar el pago, digamos, se va a registrar como cualquier otro, pero al mismo tiempo se va a contabilizar también, ¿no? O si lo tienen en recibos, en compras, en facturación, cuando yo genere esa factura, se va a generar como cualquier otra, pero al mismo tiempo automáticamente se va a contabilizar, ¿no? Por eso es que yo ahora lo dejo tildado, porque es justamente para que veamos cómo se generarían los asientos automáticamente. Yo esto lo guardo, ¿no? Vamos a decirle que sí. Acá tengo un registro, ¿no? Si se activaron o desactivaron acciones, digamos, estas configuraciones, de cuándo se hizo, de qué módulo se activaron, cuáles se desactivaron. Es simplemente un registro de eso. Lo importante es que, para que se generen automáticamente los asientos, tenemos que desactivar estas opciones, ¿no? Bueno, yo tildo eso. Después en táctica, cierro sesión y me vuelvo a conectar, ¿no? Vuelvo con el usuario de Jorge, que es el usuario que trae la demo, que se encarga de la contabilidad, de la parte administrativa, ¿no? ¿Cierto? Y eso es porque, generalmente, cuando se hacen cambios, desde el administrador de táctica, para que tengan efecto en el sistema, tenemos que salir y volver a ingresar, ¿no? Eso siempre tengan en cuenta, porque a veces puede ser que hagamos una modificación y que después seguimos trabajando y vemos que está todo igual. Bueno, eso es porque nos falta salir de táctica y volver a ingresar para que se actualicen, ¿no? Es simplemente eso. Entonces tengo ejercicio contable, 2013. Tengo el plan de cuentas que le cargamos al ejercicio 2013, ¿no? Plan de cuentas que vimos de alta por importación o de forma manual, o que lo copiamos de un ejercicio anterior, ¿no? Como en este caso. Y después lo que me estaría faltando es esto de los identificadores. Y eso es porque va a pasar lo siguiente. Si yo ahora quiero generar una factura, vamos a suponer que quiero facturar. Entonces digo, bueno, voy a facturarle a esta empresa, le voy a facturar al producto, ¿no? Yo selecciono uno cualquiera. Bueno, y quiero aceptar, ¿no? Para que se me genere la factura. Fíjense que me va a estar dando este mensaje. No se pudo generar el elemento del asiento, no se encuentra una relación entre el objeto y la cuenta contable. Me muestra cuál es el ejercicio. Me muestra cuál es la razón social. Me propone ejecutar una herramienta de comprar ejercicio. Básicamente, este mensaje, lo que me está indicando es que esta factura no se puede hacer porque no la puede contabilizar el sistema. Y es lógico, porque en realidad, hasta el momento lo que hicimos fue cargar un plan de cuentas, pero no le indicamos qué cuentas tiene que tomar para contabilizar lo que es la factura. O para contabilizar la compra, o para contabilizar el ejercicio o pago. O el comprobante que sea. Entonces, siempre que nos dé este mensaje de que no pudo, digamos, generar la factura porque no la pudo contabilizar, o que no pudo generar el recibo porque no lo pudo contabilizar, o lo que sea, tenemos que ver al final qué es lo que me estaría faltando. Acá lo que está abajo siempre me está mostrando cuáles son las relaciones que tengo que generar para que se contabilice. Me están mostrando tres. Hay dos que son identificadores y otro que es una tasa de IVA. Siempre que me muestre identificador, tengo que buscarlo en esa opción de identificadores. Acá tengo deudores por venta y venta. Bueno, vamos a cancelarlo. No lo puedo hacer. Vuelvo a contabilidad. Cuando vuelvo al módulo de contabilidad, le voy a los identificadores. Acá fíjense que también tengo para elegir cuál es el ejercicio. Vamos a ponerle los mil trece. ¿Y cuál es el identificador? Son todos los que están acá. Uno de los que me pedía era deudores por venta. Yo lo selecciono. Voy a buscar. Cuando busco, voy a ver que no me sube ninguna cuenta contable. No tengo nada. Entonces ahora, genero esa relación. Botón derecho, nuevo. Y yo le indico al sistema. Bueno, para deudores por venta, quiero que tome esta cuenta contable. Y la busco y la selecciono del plan de cuentas que cargamos. Yo acá podría buscar por descripción, por ejemplo, deudores. Y yo tengo deudores por venta. Esta es la cuenta contable que cargamos nosotros. Entonces yo la selecciono. El porcentaje lo puedo dejar en 100 o cambiarlo. Este porcentaje se puede cambiar porque podría decirse a lo mejor para deudores por venta quiero que se contabilice un 50% en esta cuenta y un 50% en otra. Digamos, no es muy común, pero podría pasar. Si no me interesa, lo dejo en 100 y no hay problema, ¿no? Entonces acepto. Y ahora, para deudores por venta, ya tengo una cuenta contable. Eso quiere decir que el sistema ya va a saber cómo contabilizar deudores por venta porque ya le asigné una cuenta contable. Otra de las cosas que me estaba pidiendo era contabilizar ventas. Si yo selecciono esto y voy a buscar, no tengo ninguna cuenta todavía. Entonces, ¿qué hago? Genero una nueva relación donde le indico al sistema que para ventas quiero que utilice esta cuenta contable. Entonces la busco y la selecciono. Voy a buscar acá. puedo buscar la cuenta del plan de cuentas que acá la puedo buscar, digamos, manualmente o por descripción o por número. Para hacerlo más rápido me conviene siempre buscarlo por descripción, por número, depende de cómo lo que quieras hacer. Y acá selecciono la cuenta de ventas. Y acepto. Entonces ahora, para ventas también ya tiene una cuenta contable. Eso quiere decir que el sistema ya va a saber cómo contabilizar esa parte. Entonces lo que va a pasar ahora es que yo, por ejemplo, quiero facturar, ¿no? No hay que facturar. Yo lo hago sencillo para que se vea. Tengo una factura con este producto, hacer esto. Y quiero generarla, ¿no? Quiero aceptar y que se me guarde en el sistema. Fíjense que el mensaje me lo vuelve a dar y mirando acá abajo, por ese motivo, los identificadores desaparecieron. Ya no me están mostrando que no sabe cómo contabilizar ventas o dudores por ventas. Lo que me están mostrando es que no sabe cómo contabilizar la tasa de IVA. ¿No? Digamos, yo sé qué es eso porque estoy viendo el mensaje. Acá lo que me están mostrando es esto. Tasa de IVA, IVA débito 21%, porque esa es la tasa que tenía el producto que tomé. Si hubiese tomado un producto con una tasa 10,5 o una tasa distinta, me estaría mostrando esa otra tasa. En este caso me muestra la tasa de IVA. Y me muestra cuál es. Debito 21%. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es buscar esa tasa de IVA y vincularle a la cuenta contable. Acá no me figura identificador. Entonces, como no me figura identificador, no lo tengo que buscar en identificadores del módulo de contabilidad, porque no es un identificador. Acá no lo voy a ver tasas de IVA. No va a figurar. Entonces, si me figura identificador, lo busco acá, en identificadores. Si me figura otra cosa, lo tengo que buscar, digamos, lo que me esté pidiendo. En este caso me pedía tasas de IVA. Bueno, si vamos al administrador de táctica, acá en los parámetros tenemos tasas de IVA. Entonces, ingreso a esta opción, busco la que me pedía, IVA débito 21%, la modifico, y fíjense que cuando la voy a modificar ya me aparece la opción de cuentas contables. Entonces, ingreso acá, voy a buscar, veo que tiene una cuenta contable, pero la tiene para el ejercicio 2011. Ahora estoy trabajando con el ejercicio 2003. Entonces, esto lo voy a modificar, vamos a ponerle 2013, voy a buscar de nuevo, y para el 2013 no tiene cuentas contables. Ese es el motivo por el que no puede contabilizar. Entonces, genero una nueva relación, identificador sin relación, porque este no es identificador, sino que es una tasa de IVA. Entonces, simplemente lo que hago es indicar cuál es la cuenta contable. Y acá de nuevo, la busco y la selecciono. Le busco, por ejemplo, por descripción, es la tasa de IVA débito, en este caso, la selecciono, 100%, acepto, y ahora, para la cuenta, digamos, para la tasa de IVA, ya tiene una cuenta contable. Eso quiere decir que ahora ya tenemos todo lo necesario para poder contabilizar ese comprobante. Vamos a aceptar y cerrar. Entonces, va a pasar lo siguiente. Yo ahora, ya puedo generar una factura a este cliente o a algún otro con algún producto, lo que quiera. Y ahora, cuando yo quiera aceptar, fíjense que no me da ningún mensaje, la factura se genera, yo puedo aceptar, este es el recibo, vamos a cerrarlo por ahora. Y, bueno, vamos a buscar facturación el día de hoy. Tengo esta que generamos recién, y cuando voy a la celapa de asientos, ya me está ayudando cuál es el asiento de esa factura. Fíjense que se generó automáticamente. Yo el asiento no lo hice manualmente, sino que ya, digamos, me lo generó la factura, porque ya le indicamos al sistema cómo contabilizar deudores, ya le indicamos cómo contabilizar las ventas, y ya le indicamos qué cuenta tomar para contabilizar el IVA. Si me voy a contabilidad, al módulo, y selecciono, ¿no?, el ejercicio 2013, y quiero buscar los asientos, pienso que ya me va a estar firmando el primer asiento que tenemos. Acá me va a estar mostrando cuál es el asiento, digamos, la numeración, la fecha que tiene, me va a estar mostrando de dónde viene. Viene de una factura de venta, de la sucursal 2, la número 111, y abajo me está mostrando un detalle de cómo se conforma este asiento contable. Tengo dueles por venta en el DEVE, 18,15, tengo ventas en el AVER, y él iba a dedicar a fijar en el AVER por tal importe, y ahora yo puedo seguir facturando a un cliente distinto. Yo acá, por ejemplo, en vez de Canal A, le podría estar facturando, vamos a buscar, por ejemplo, a la empresa, y en vez de ser un producto que sean 2, o que sean 10, o que sean 15, yo acá le puedo poner 150, y de este otro producto son 25, y aceptar, y la factura se vuelve a generar y se vuelve a contabilizar, fíjense que yo ahora, por ejemplo, reviso el asiento de la segunda factura, y ya tengo un asiento generado, y si me voy a contabilidad, ahora voy a tener el asiento número 2, que es de la factura 112, con los importes que le corresponden a esa factura. Por eso es que, en principio, al dar de alta el ejercicio del plan de cuentas, generamos relaciones con las cuentas para que el sistema ya reconozca, digamos, en cada autorización, cuál es la cuenta contable que tiene que tomar para ese caso. Y después, una vez que lo configuramos, no va a hacer falta volver a hacerlo, ¿no? Los identificadores, una vez que lo configuramos, ya se van a tomar para todos los comprobantes, las tasas de ayuda, lo mismo, y cada vez que nos falte algo, lo único que tenemos que hacer es ver el mensaje que nos da el sistema para saber qué tenemos que configurar para que se pueda contabilizar. Podría pasar un ejemplo, un ejemplo, que yo ahora genero una factura a un cliente por algún producto en particular, por tal cantidad, ponemos esta cantidad, esta otra, y aplico un descuento. Es una factura que tiene descuentos. Yo para esto, antes de, bueno, para aplicar el descuento, acá lo que me estaría faltando es a esta empresa, vamos a ir a solo para comercial, ahí está, subirle el descuento máximo. Esto si está en cero, no voy a poder hacer. Lo dejo en 50, listo. Ahora voy a facturación y le genero una factura que tenga un descuento, cualquiera, le aplicamos un máximo de 50, pero vamos a hacer un menos, 50 a lo mejor sería mucho, le aplicamos un descuento, en este caso, de un 5%. Bueno, en este caso, tiene un descuento, algo que no tenían las otras facturas. Entonces, cuando yo quiera aceptar, me vuelvo a dar el mensaje y acá lo que me está mostrando es que lo que no puede contabilizar son los descuentos. Acá simplemente lo que hago es ver lo que está al final, es ver, digamos, cuál es el motivo por el que no se puede contabilizar. Y acá me está mostrando primero que es un identificador. Es lo primero que veo. Entonces yo ya sé que tengo que ir al módulo de contabilidad, digamos, a la barra lateral izquierda, a los identificadores. Y por otro lado, me está mostrando cuál es. Me está mostrando que no puede contabilizar descuentos otorgados. Bueno, esto lo cancelo. voy a contabilidad, voy a los identificadores y busco ese identificador de descuentos otorgados. Tengo descuentos otorgados y tengo también ganados porque podrían ser descuentos de compras o descuentos de ventas. En este caso, lo que me pedía, descuentos otorgados. Cuando voy a buscar, creo que no tiene ninguna cuenta contable, porque todavía nunca se la configuramos. Entonces vuelvo a lo mismo de siempre. Tener una nueva relación donde ahora le indico al sistema que yo quiero que para los descuentos otorgados se utilice esta cuenta contable y la busco y la selecciono. Acá, por ejemplo, pongo por restricción que me busque todas las que tengo que incluyen esta palabra, descuentos. Acá tengo descuentos otorgados. La selecciono, 100% y acepto. Entonces ahora ya voy a poder generar facturas que tengan o que no tengan descuentos y se van a contabilizar en todos los casos. Porque si tiene descuentos, el sistema ya va a saber qué cuenta contable tiene que tomar. Acá, por ejemplo, yo la vuelvo a generar una factura por algún producto. Puede ser uno, pueden ser varios. Es lo mismo en realidad. Vamos a agregar uno más por 10 unidades. Pero que además en este caso tenga descuentos. Le ponemos un 5% de nuevo. Ahora yo puedo aceptar. Fíjense que no me da ningún error. Se genera la factura 113. Lo recibo. Por ahora lo cancelo. También ya tengo la nueva factura y el asiento de esa factura ahora tiene 4 cuentas contables porque tiene una cuenta nueva que es la del descuento. en la que me está contabilizando ese importe. Y si me voy a contabilidad voy a tener un tercer asiento que es el de la factura de venta 113. Acá en la descripción me muestra de dónde viene. Y acá abajo tengo un detalle de cómo se conforma ese asiento contable. Y me está incluyendo lo que es el descuento que se contabilizó automáticamente porque ya lo indiqué al sistema cuál es la cuenta contable que quiero que tome para los descuentos otorgados. Digamos, siempre es el mismo procedimiento. En el caso de las compras es exactamente lo mismo. Yo podría ahora generar una factura de compra. Este, digamos, sería en el caso en que se trate de un proveedor. ¿No? Le estoy comprando algún producto. Vamos a buscar proveedor A, por ejemplo. Y lo mismo. Yo puedo seleccionar productos decir, digamos, cuál es el que estoy comprando. Es este producto. Es este otro. Por esta cantidad. Por la que sea. Tiene esta numeración. Bueno. Y quiero aceptar. Y este acá me vuelve a dar el mensaje. ¿No? Lo mismo que veíamos antes. Y abajo me vuelve a dar cuál es el motivo por el que no lo puede contabilizar. Entonces, acá volvemos a lo mismo. Me está mostrando que necesita de digamos, de que yo le vincule cuentas contables a identificadores de proveedores y de compras. Me está mostrando también que hay una tasa de IVA que no puede contabilizar. En el caso anterior nosotros le habíamos asignado una cuenta contable a la tasa de IVA débito. Pero en este caso es IVA crédito. ¿No? Es una tasa distinta. Y además uno de los productos que yo tomé tenía un impuesto adicional al IVA. ¿No? Tiene un impuesto interno por un impuesto al hardware importado de la ley determinada. Entonces acá simplemente lo que hacemos es ver cuál es el mensaje y vincularle las cuentas contables a lo que me está pidiendo. ¿No? Por ejemplo lo primero que me decía era de los identificadores. ¿No? Busco los identificadores de nuevo acá en la barra lateral. En este caso me pedía de proveedores y de compras. ¿No? De proveedores no tengo nada. Entonces genero una nueva relación para los proveedores y le indico cuál es la cuenta contable que quiero que tome. ¿No? Acá lo busco por descripción proveedores varios por ejemplo 100% y acepto. Ya tiene una cuenta contable. Para la cuenta de compras que es otra de las que me estaba pidiendo no tengo nada entonces ¿qué hago? Una nueva relación donde ahora le vinculo a compras una cuenta contable. ¿No? En esta base demo cuenta de compras no tengo pero sí tengo mercaderías por ejemplo. Bueno selecciono la que corresponda y acepto 100% también. Otra de las cosas que me pedía la tasa de IVA crédito entonces ¿qué hago? Administrador de práctica tasas de IVA y en este caso en vez de la tasa IVA débito que es usada para las ventas busco la tasa IVA crédito que es la que uso para las compras ¿no? En este caso crédito a 21 la modifico y acá ya me está ayudando lo que son las cuentas contables. ¿No? Entonces ingreso acá no tiene ninguna cuenta tiene una nueva relación y le indico cuál es la cuenta contable que quiero que tome para esta tasa. En vez de la IVA débito va a ser IVA crédito. ¿No? Y ya puedo aceptar. ¿Listo? Puedo aceptar. Otra de las cosas que me pedía era un impuesto interno que tenía el producto. Bueno en este caso cuando yo seleccioné justo un producto que tenía impuestos internos ¿no? Vamos a volver al mismo ejemplo antes. Yo genero la compra de nuevo ingreso a alguna numeración y selecciono los productos selecciono este producto y selecciono este otro ¿no? Acepto y quiero aceptar. Fíjense que ahora los identificadores desaparecieron de este mensaje ya no me lo pide la tasa de IVA desapareció también no me la pide y eso quiere decir que eso ya lo puede contabilizar. Lo que me está pidiendo ahora es un impuesto interno que digamos necesita alguna cuenta contable para poder contabilizar ese impuesto. Yo en este caso seleccioné justo un producto que lo tenía ¿no? Porque eso de los impuestos internos no es algo muy común pero bueno acá como me lo pide lo vamos a configurar también. El impuesto interno es uno de los impuestos que les podemos configurar a los productos por ejemplo este que está acá ¿no? Se lo voy a modificar. A los productos les podemos asignar lo que es la tasa de IVA para las compras y para las ventas pero adicional al IVA puede que tenga algún impuesto más ¿no? Por alguna ley determinada como en este caso. Este producto además del IVA 21% para compras tiene otro impuesto que es por una ley determinada entonces yo podría bueno ingresar a lo que son los impuestos internos que esto yo lo tengo bueno también en el administrador de tácticas ¿no? Esto se podría digamos ingresar desde digamos desde acá o si no también desde el sistema acá por ejemplo en parámetros tenemos ¿no? impuestos internos podemos ingresar acá o desde táctica en realidad desde cualquiera de los lugares la ventana es la misma en realidad cuando ingresamos a los impuestos internos lo modificamos y acá tenemos también la opción de cuentas contables ¿no? simplemente no tengo ninguna genero una nueva relación y le vinculo la cuenta contable que sea para los impuestos internos que yo acá bueno tengo la cuenta contable que no recuerdo cómo se llamaba pero es ahí está impuesto al hardware por ejemplo bueno selecciono la cuenta contable 100% acepto y ahora ya tiene una cuenta contable ¿no? siempre el procedimiento es el mismo es dar digamos lo que necesita el sistema vincular esas cuentas contables con lo metido y una vez que tenga todo ya voy a poder empezar a generar comprobantes y que se contabilicen automáticamente digamos que la parametrización se hace una sola vez después todos los comprobantes ya me van a tomar esa parametrización a menos que la vuelva a modificar entonces yo en este caso ahora puedo generar una compra a un proveedor vamos a ponerle estos dos productos que tomamos antes este y este otro esta nominación ahí está puedo aceptar y ahora ya la compra se genera no me da ningún mensaje de nada ¿no? hecha de misión o no el día de hoy tengo la compra que generamos recién y tengo el asiento que se me generó automáticamente cada una de las cuentas con su importe digamos que le corresponde y además en el módulo de contabilidad ahora ya se me agrega un nuevo asiento y me está mostrando de donde viene en este caso es de factura de compra y me está mostrando la numeración de esa factura en particular y abajo también un detalle de ese asiento esto lo podemos ver en forma de asientos o en forma de libro diario esta es otra de las olapas que tenemos acá que digamos si lo vemos en forma de libro diario la información es la misma lo único que va a cambiar es que vamos a verlo todo en un solo listado ¿no? si lo veo en forma de asientos tengo este asiento y el detalle del asiento este otro asiento y este otro detalle para cada uno lo puedo ver de forma separada en forma de libro diario tengo todo junto tengo el asiento número 1 con estas cuentas contables el asiento número 2 con estas cuentas contables el asiento número 3 la información es la misma simplemente lo veo de otra forma pero básicamente si nosotros estamos con la contabilidad habilitada digamos con la generación de los asientos automáticos habilitadas cada vez que hagamos un comprobante si el sistema no lo puede contabilizar nos va a mostrar cuál es el motivo entonces lo que tenemos que hacer es ver ese mensaje para poder corregirlo ¿no? hacer las relaciones que necesitemos y que después ya se contabilicen automáticamente acá en el caso de las compras yo tengo una compra bueno la tenemos dicho recién pero que además puede tener descuentos ¿no? lo mismo que en el caso de las ventas si esto tiene un descuento bueno acá la numeración vamos a cambiarla acá va a pasar lo mismo y yo sé que lo que me está mostrando es que no no puede generar la compra porque no la puede contabilizar y lo que me está mostrando es el motivo es por los descuentos digamos no no se puede generar porque el sistema no sabe cómo contabilizar los descuentos ganados en este caso porque es de compra bueno acá me está mostrando que es un identificador y me está mostrando cuál es bueno yo sé que es un identificador voy a contabilidad voy a identificadores y después ya sé cuál es el que necesitaba porque era el que me estaba mostrando en este caso descuentos ganados no tengo nada ¿no? si hubiera descuentos otorgados ya tengo una cuenta contable para ganados no tengo entonces ¿qué hago? tener una nueva relación y ahora le indico al sistema para descuentos ganados qué cuenta contable quiero que tome no es siempre exactamente lo mismo descuentos ganados en este caso lo selecciono 100% acepto ahora tengo una cuenta contable y ahora voy a poder generar compras que además digamos de contabilizar los productos la tasa de IVA el proveedor que además se descuente el descuente se contabilice perdón el descuente el que yo lo aplique el que corresponda ¿no? acá bueno la numeración vamos a cambiarla es otra vez la misma ahora se genera no me da ningún mensaje y en este caso además del impuesto al hardware además del IVA crédito además del proveedor y la mercadería tengo una línea del descuento que se está contabilizando porque ya le asigné una cuenta contable si me voy a contabilidad vamos a ver que tengo un asiento nuevo y que contiene digamos automáticamente el detalle de todas las cuentas con sus importes entonces básicamente digamos siempre que vamos a empezar a contabilizar podemos ingresar a los identificadores y vincular uno por uno digamos banaseo banaseo de ejercicio anterior no sé cheques propios esto en realidad no hace falta no hace falta cuando vamos a empezar a contabilizar entrar uno por uno y vincularlos a una cuenta contable porque hay muchos identificadores que a lo mejor nunca vamos a usar a lo mejor cheques de terceros rechazados o bueno no sé por dar un ejemplo o alguno en particular no lo vamos a usar porque a lo mejor nunca se da esa situación entonces lo que podemos hacer es simplemente empezar a trabajar e ir vinculando con los identificadores a medida de que el sistema me los pida si no me los pide a lo mejor no va a hacer falta vincularles nada porque no lo vamos a usar es lo que veníamos haciendo hasta ahora cargamos una factura el sistema me pedía determinados identificadores me pedía determinadas tasas de IVA y en ese momento generó la relación porque recién ahí me lo estaba pidiendo lo demás que no me lo pide lo podría dejar como está después bueno eso digamos sería la forma en la que se trabajaría no sé si hasta ahí venimos bien digamos básicamente esa es la modalidad en la que podemos vincular las cuentas contrables que cargamos con táctica para que el sistema ya reconozca al momento de hacer una operación cuál es el asiento digamos es bastante sencillo una vez que lo entremos porque en realidad siempre es igual después va a pasar lo mismo en el caso de los recibos o los pagos digamos si yo tengo por ejemplo una factura de venta y ya se contabilizó porque ya le indicamos que cuenta contable tomar para esa factura para todos los movimientos bueno yo ahora le quiero generar un recibo la quiero cobrar tener un recibo que sea en efectivo o que sea con un cheque o con la modalidad que sea en realidad claro puede ser por transferencia por ejemplo bueno con esta numeración de tal banco la entidad no hace falta pero es como son blanco quiero cobrar bueno guardo y fíjense que no me deja generar el recibo porque la transferencia es de la cuenta corriente del banco nación y el sistema no sabe cómo contabilizar esa cuenta corriente entonces acá me está mostrando por un lado que no es un identificador no es una tasa de IVA no es un impuesto interno es una cuenta bancaria y me está mostrando cuál es banco nación cuenta corriente en pesos las cuentas las cuentas digamos las cajas o las cuentas de los bancos están todas en fondos entonces yo digamos lo que tengo que hacer es ir al módulo de fondos buscar esta cuenta la cuenta corriente del banco nación y vincular una cuenta contable entonces acá voy a fondos busco las cuentas que tenga disponibles acá tengo un filtro vamos a sacarlo acá vamos a cambiar esto ahí está así la veo de nuevo cuenta corriente del banco nación tengo también de banco francés tengo también cajas de efectivo de cheques tengo una caja de retenciones en ese recibo yo utilicé una digamos una modalidad que afectó la cuenta del banco nación entonces ¿qué hago? modifico esa cuenta lo mismo que hacíamos con las tasas de IVA y acá me vuelve a figurar las cuentas contables bueno voy a buscar y no tiene ninguna cuenta o lo mismo botón derecho nuevo y selecciono la cuenta contable que quiero que se utilice para contabilizar ese banco banco nación por ejemplo es una de las cuentas contables que cargamos acepto y ahora ya tiene una cuenta contable entonces cuando yo ahora quiera generar un recibo para cobrar esa factura tenemos un recibo donde la modalidad que yo elija afecte esa cuenta banco nación cuenta corriente en pesos ponemos alguna numeración bueno algún banco ponemos lo mismo y quiere aceptar ahora ya no me da ningún mensaje el recibo se genera bien y fíjense que el recibo ahora cuando lo voy a buscar acá en el módulo vamos a ponerle el día de hoy tiene un asiento contable que por un lado deudores por ventas no me lo pide porque esa relación ya la hicimos antes la hicimos cuando facturamos por eso eso ya está hecho lo que me estaba pidiendo era la cuenta del banco y una vez que lo vinculamos ya tiene todo lo necesario entonces ahora el recibo se genera y se contabiliza también si me voy al módulo de contabilidad ahora voy a tener un asiento nuevo que es el recibo de venta el recibo que se contabilizó de esa factura con los importes que le corresponden digamos el asiento se hace automáticamente porque ya tenemos las relaciones el sistema ya sabe que para esa operación tiene que tomar determinada cuenta contable entonces acá en recibos y pagos es digamos es muy similar yo acá por ejemplo tengo otra factura y le genero otro recibo y cualquiera de las modalidades que realizamos por ejemplo efectivo fíjense que me está mostrando una caja si yo en vez de efectivo selecciono un cheque de tercero me está mostrando una caja si en vez de cheque de tercero selecciono cupón de tarjeta me muestra una caja si en vez de bueno de eso elijo retención me muestra una caja en cualquiera de las modalidades acá documento una caja me va a mostrar una de las cajas o cuentas de corrientes si en vez de eso selecciono depósito va a ser cuenta corriente de algún banco o lo mismo que transferencia cuenta corriente de algún banco bueno cualquiera de las modalidades que nosotros utilizamos lo que tenemos que hacer es vincular una cuenta contable a esa caja que elijamos si el recibo es por efectivo y yo lo voy a cobrar en esta caja bueno esa caja tiene que tener la cuenta contable si yo el recibo lo voy a generar en efectivo pero lo voy a cobrar en la caja chica entonces la caja chica es la que tiene que tener la cuenta contable si yo lo hago de esta forma fíjense que ahora cuando quiera aceptar lo que me está mostrando justamente es que lo que no puede contabilizar es la caja chica porque nosotros le vinculamos una cuenta contable al banco no a la caja entonces volvemos a lo mismo sé que es una cuenta bancaria entonces yo sé que están fondos y sé cuál es porque acá me lo está mostrando es la caja chica entonces volvemos a lo mismo voy a fondos busco la caja chica la modifico y le vinculo ahora la cuenta contable no pide ninguna bueno tener una nueva relación busco la cuenta contable que yo utilice para contabilizar la caja chica 100% acepto y ahora ya tengo una cuenta contable entonces ahora ya voy a poder enseñar cualquier tipo de recibo que afecte esa caja y se va a contabilizar sin problema porque para esa caja ya tengo una cuenta contable acá sería un recibo puede ser efectivo puede ser un cheque tercero cualquiera de estas modalidades que sean con cajas porque estas últimas dos son para cuenta de los bancos no sé un cheque tercero que ingresa en la caja chica pero la caja es esa es caja chica es la que tiene una cuenta contable ahora puedo aceptar ¿no? bueno acá justamente no en este caso no lo que me estaría faltando es esto identificador en cartera porque es un cheque no me di cuenta pero acá volvemos a lo mismo no puede contabilizar el recibo porque no sabe cómo contabilizar lo que son los cheques en cartera y bueno me está mostrando primero que es un identificador y me está mostrando cuál es bueno volvemos a lo mismo voy al módulo de contabilidad identificadores el que me estaba pidiendo era en cartera ¿no? esto está por acá voy a buscar no tiene ninguna cuenta contable bueno volvemos a lo mismo tener una nueva relación para indicar al sistema cuál es la cuenta contable que quiero que utilice ¿no? para contabilizar esos movimientos entonces acá busco vamos a poner cartera no acá no tengo en la base demo pero tengo por ejemplo vamos a ver si está valores a depositar ¿no? bueno selecciono esta cuenta 100% y hace esto listo ya tengo una cuenta contable y llegamos a este paso por lo mismo de siempre porque el mensaje me estaba mostrando que era un identificador y me estaba mostrando cuál era ¿no? digamos es siempre la misma forma de hacerlo ahora yo puedo generar ya un recibo que tenga digamos este cheques y que sean de determinada caja ¿no? que es la que nosotros le asignamos una cuenta contable caja chica ¿no? yo le pongo no sé alguna numeración puedo guardar el recibo se genera no me da ningún mensaje de nada si lo busco bueno en el módulo de recibo ya lo voy a tener digamos ingresado el recibo con un detalle el mismo y si me voy a contabilidad ahora se me va a sumar ese nuevo asiento que viene de ese otro recibo ¿no? con un detalle de cómo se conformó ese asiento por eso es que siempre digamos lo que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a trabajar y tenemos la contabilidad habilitada es ver el mensaje que nos dé el comprobante para saber qué es lo que tenemos que vincular ¿no? en el caso de los recibos o los pagos acá en los pagos es exactamente lo mismo yo en vez de generar un recibo genero un pago para pagar facturas de compra del proveedor que es exactamente igual porque acá podemos elegir cuál es la modalidad en que estamos pagando y cualquiera de estas modalidades también tenemos la posibilidad de decir cuál es la caja de la que sale el efectivo en este caso ¿no? porque estamos pagando en el caso de los recibos ingresado en este caso sale entonces si elijo caja chica el sistema ya tiene una cuenta contable si yo le digo que el efectivo va a salir de la caja general voy a tener que ir a fondos y vincularle a la caja general una cuenta contable ¿no? simplemente es eso en este caso yo dijo caja chica ¿no? que es la que ya tiene puedo aceptar vamos a decirle que sí y el pago se genera no me da ningún mensaje ¿no? si voy a verlo acá en el módulo de pagos ya me va a figurar y además en la solapa de asientos voy a ver cuál es el asiento de ese pago proveedores no me lo pidió porque esa relación ya la hice cuando estábamos trabajando en la compra caja chica no me lo pidió porque esa relación ya la hicimos en el recibo ¿no? digamos que son relaciones que hacemos una vez entonces ahora si me voy a el módulo de contabilidad voy a tener recibo de venta y recibo de pago ¿no? y acá me están mostrando cuál es ese pago digamos cuál es la numeración y cuál es el detalle del asiento ¿no? de cuáles son las cuentas y los importes básicamente digamos la forma de trabajar va a ser siempre la misma después podemos modificar la cuenta contable y hacerse ante otra pero mientras nosotros no lo modifiquemos no va a hacer falta en cada comprobante ingresar la cuenta a mano en ningún momento digamos eso se va a hacer automáticamente y esto ya se va a empezar a registrar en el módulo de contabilidad y vamos a poder ver todos los asientos que tenemos del día de hoy por ejemplo o todos los que tenemos de esta semana o de la última semana o del último mes o todos los que tuvimos en determinado rango de fechas digamos que nosotros acá ya podemos empezar a controlar digamos a medida que se vayan extendiendo asientos todos los que tenemos según la fecha que tengan o según vamos a poner asientos que tengan alguna cuenta contable determinada o ver solamente los asientos que vayan de uno al cinco en este caso que tengo pocos o los que vayan del mil al mil uno acá podemos ver solamente un rango de asientos si esto lo pongo en serio bueno van a ser todos de nuevo y después bueno otra cosa importante cuando vamos a empezar a trabajar con lo que es la contabilidad es que por un lado tenemos la posibilidad de parametrizar el sistema para que se asenticen a registrar las cuentas contables a medida que vayan los asientos a medida que vayamos generando comprobantes bueno hay que tener en cuenta también que cuando vamos a empezar a contabilizar todas las cuentas contables nosotros cargamos el plan de cuentas con el que trabajamos van a estar todas en cero digamos nosotros cargamos un plan de cuentas pero el saldo de esa cuenta de caja va a estar en cero de monedas está en cero de bancos está en cero porque simplemente lo que hicimos fue cargarlas nada más entonces otra de las cosas necesarias para empezar a trabajar con la contabilidad es cargarle los saldos iniciales es decir que la cuenta de caja ya tiene tal saldo y que la cuenta de banco ya tiene tal saldo digamos que que le demos los saldos iniciales para poder empezar a trabajar en táctica pero con los saldos reales que no pise todo en cero entonces para eso lo que tendríamos que hacer es ingresar acá a las cuentas contables buscamos el que estamos trabajando en 2013 y lo que se hace es esto crear el asiento de apertura esta opción de acá lo que me permite es darle los saldos iniciales a todas las cuentas contables yo selecciono esta opción me dice que la anterior no se encuentra cerrado está bien acá en la base de mo la que tengo acá están todos abiertos todavía porque la idea es que el ejercicio digamos cuando nosotros terminamos vamos a suponer que empezamos el 2013 el 2014 perdón podamos cerrar el 2013 y pasarle los saldos como el 2014 en este caso como está abierto anterior no me permite hacerlo pero no importa es una aclaración entonces lo que hacemos en este asiento de apertura es dar de alta los saldos iniciales este es el asiento de apertura de este ejercicio 2013 la descripción la podríamos cambiar asiento de apertura no sé ejercicio contable 2013 entonces podemos poner alguna descripción distinta y acá lo que hacemos es ingresar las cuentas y su saldo entonces yo digo por ejemplo bueno en este ejercicio contable yo ya tengo en la cuenta de caja no sé este importe en la cuenta de caja chica tengo este importe caja y caja chica no sé este que está acá después en las cuentas de los bancos tengo no sé determinado importe y busco bueno acá podía buscarlo por descripción también lo mismo que habíamos hecho antes Banco Provincia por ejemplo ya tengo este saldo y Banco Nación y Banco bueno que sea que yo lo hago resumido para no cerrar mucho tiempo en esto porque la idea simplemente es saber que a través de este asiento de apertura podemos cargar lo que son los saldos iniciales y acá bueno con todas las cuentas podemos dar digamos ingresar la cuenta contable y su saldo no es simplemente esa posibilidad vamos a ponerle no es un asiento de apertura correcto digamos es simplemente un ejemplo pero la idea es que nosotros a través de este asiento de apertura ya podemos sujetar y ahora cuando vayamos al mueble de contabilidad vamos a ver que tenemos un asiento nuevo pero que no es un asiento que viene de facturación o que viene de compras o un recibo es un asiento que nosotros dimos de alta para ya cargar los datos iniciales ya la cuenta de caja va a tener este saldo de 15.000 más lo que tengamos de los demás comprobantes pero este es el saldo que le damos inicialmente a la cuenta de caja chica del banco el capital entonces el asiento de apertura es importante hacerlo y no hace falta que sea lo primero yo en este caso incluso empecé a facturar a generar recibos a generar compras y lo hice después el asiento de apertura los saldos iniciales no importa el asiento de apertura se puede hacer en cualquier momento pero lo importante es que en algún momento se haga eso si es importante porque el asiento de apertura más allá de de darnos lo que son los saldos iniciales lo que nos va a permitir después a fin de año por ejemplo cuando termine es cerrar el ejercicio si nosotros no creamos un asiento de apertura después no lo vamos a poder cerrar y digamos y poder cerrarlo lo que implica que después el ejercicio 2014 por ejemplo que venga después ya le podamos pasar los saldos del 2013 que no haga falta volver a crearle un asiento de apertura sino que lo traslada el 2013 los saldos al 2014 y ya el 2014 arrancamos con los saldos reales que venimos arrastrando del ejercicio anterior por eso es que el asiento de apertura nos da los saldos iniciales y nos va a permitir después poder cerrar el ejercicio digamos que es importante y no hace falta que sea lo primero el asiento de apertura lo podemos hacer al final o después o cuando corresponda pero en algún momento es importante que se haga simplemente aclarar eso porque en algún momento va a ser importante y bueno y básicamente con eso tenemos dado lo que es el curso básico de contabilidad no sé si se hasta queda alguna duda con lo que vimos o algo que quieran consultar estamos bien bueno tengan en cuenta también que por ejemplo para probar estas cosas para empezar a familiarizarse un poco con el sistema lo que se puede hacer también es utilizar la base demo y cargarle ahí el plan de cuentas de ustedes dar de alto un ejercicio por ejemplo que sea no el de la demo el de ustedes vamos acá a ejercicios contables yo tengo por ejemplo el 2013 bueno estoy de alto uno nuevo que en realidad bueno con la razón social de ustedes no pueden dar también de alto otra razón social que sea el de la empresa de ustedes con las fechas que correspondan cuando van a cargar el plan de cuentas lo hacen con las cuentas contables de ustedes hacen las relaciones y empiezan a trabajar en la base demo y se va a contabilizar con el plan de cuentas de ustedes para probar más que nada digamos que eso no habría ningún problema entonces para probarlo tranquilamente pueden hacerlo en la demo y una vez que ya están un poco más cancheros con esto digamos que ya lo digamos un poco más seguros de cómo trabaja el sistema pasarlo a la base real o arrancar ya de la base real digamos que lo pueden hacer como quieran pero si digamos tengan en cuenta que en la base demo lo podrían probar tranquilamente no hay ningún problema podríamos probarlo con el plan de cuentas de ustedes o probarlo ya con el plan de cuentas que está en la demo serían dos posibilidades pero bueno es eso simplemente esa aclaración así que bueno con eso ya podríamos dar por finalizado este curso básico de contabilidad y bueno que tengan buenas tardes hasta luego lobo por finalizar y Gracias por ver el video.